Bien, mucha atención, vamos con actualización T13 y se reporta ataque armado con saldo trágico en la zona central de Quetzaltenango. Ahí tiene usted el resultado de este ataque armado. Seguimos presentando estas imágenes, pero le adelanto, amigo televidente, para las personas que están en sintonía de T13 Noticias en este momento, vamos a presentar imágenes que podrían resultar perturbadoras para muchos de nuestros televidentes y recordando también que en muchas ocasiones hemos recibido siempre noticias de personas que ven en compañía de niños este noticiario. Le repito, vamos a presentar imágenes fuertes, imágenes que podrían resultar perturbadoras para nuestros televidentes. Vamos entonces con las imágenes captadas por una cámara de vigilancia. Ponga atención a lo que va a ocurrir al centro de la pantalla. Es el momento exacto en el que este hombre es asesinado a balazos. Tal parece que ya venía escapando del sicario. Le dispara, cae al suelo. El hombre que le dispara va tras él y pese a verlo ya en el suelo, le sigue disparando al menos en ocho ocasiones ya en el suelo. Impresionante, increíble, pero sobre todo indignante la manera en que operan los delincuentes en este país. Le repito una vez más, el asesinato de este hombre se reporta esta noche lluviosa en la zona central de Quetzaltenango. A esta hora la Policía Nacional Civil ya tiene el control de la situación con este video y con las pistas que han ofrecido algunos testigos. Se ha montado un operativo que podría ofrecer resultado positivo en cualquier momento. Así que muy atentos a la señal de T13 Noticias. Imágenes impresionantes, impactantes, pero sobre todo, le repito una vez más, indignantes. El momento exacto en el que este hombre es asesinado a balazos en la zona central de Quetzaltenango. El momento exacto en la zona central de Quetzaltenango.